Instituto de Previsión Social Misiones. Un lazo que nos une. Octubre es el mes mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Por eso, en esta oportunidad, le recordamos a todas las afiliadas a partir de los 40 años de edad el uso de chequeras Mujer Sana para la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer de mama. La chequera, en formato digital que se otorga en cada delegación del IPS en la provincia, incluye todos los controles y estudios, brindando cobertura del 100%. Consulta ginecológica, consulta paracolposcopía, mamografía y ecografía, consulta papanicolau, según criterio médico. Un lazo que nos une. Instituto de Previsión Social Misiones. Nuestro norte es el afiliado. Gobierno de la provincia de Misiones.